La colonoscopía es un procedimiento médico que se utiliza para examinar el interior del colon y el recto. En el caso de los niños, aunque pueda sonar complicado, es un procedimiento seguro y muy importante. Hoy vamos a hablar sobre qué es una colonoscopía en niños, cuándo se recomienda, cómo se realiza y qué esperar antes, durante y después del procedimiento. La razón principal para realizar una colonoscopía en un niño es investigar síntomas como dolor abdominal persistente, sangrado rectal, cambios en los hábitos intestinales o sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal. Si su pediatra recomienda este procedimiento es porque ha considerado que es esencial para obtener un diagnóstico preciso. La preparación para una colonoscopía es crucial. Por lo general, el médico le indicará que su hijo siga una dieta especial unos días antes del procedimiento. Esto puede incluir evitar ciertos alimentos como frutas y verduras con semillas, así como alimentos ricos en fibra. También es posible que le pidan que su hijo consuma una solución de limpieza intestinal el día anterior a la colonoscopía para vaciar el colon. El objetivo de esto es asegurarse de que el médico pueda ver claramente el interior del colon. El procedimiento se realiza en un entorno controlado, usualmente en un hospital o clínica. Su hijo recibirá sedantes para que esté cómodo y no sienta dolor durante la colonoscopía. Un médico especializado en gastroenterología pediátrica es quien realizará el procedimiento. Usará un instrumento largo y flexible llamado colonoscopio. Este instrumento tiene una cámara en su extremo, lo que permite al médico ver el interior del colon en una pantalla. Durante la colonoscopía, si se encuentran pólipos o anomalías, el médico puede tomar biopsias, que son muestras de tejido, o incluso remover pólipos si es necesario. La duración del procedimiento suele ser de unos 30 a 60 minutos. Después de la colonoscopía, su hijo será llevado a una sala de recuperación donde será monitorizado hasta que despierte completamente de la sedación. Es normal que sienta algo de malestar, hinchazón o gases. También puede haber un poco de sangrado rectal si se hicieron biopsias o se eliminaron pólipos, pero esto generalmente es mínimo. El médico le proporcionará instrucciones sobre cuidados tras el procedimiento, incluyendo lo que su hijo puede comer y cualquier señal de alerta a la que debe estar atento. Las colonoscopías son procedimientos seguros, pero como con cualquier procedimiento médico, existen riesgos, como perforación del colon, sangrado o reacciones a la anestesia. Hable con su médico sobre estos riesgos y asegúrese de que está bien informado antes de proceder. En conclusión, la colonoscopía en niños es una herramienta importante para diagnosticar problemas del intestino. Si su médico recomienda este procedimiento, no duden hacerle preguntas y expresar sus preocupaciones. Esto ayudará a que usted y su hijo se sientan más cómodos y preparados para el proceso. Recuerde que la salud intestinal es fundamental y una colonoscopía puede proporcionar información valiosa para asegurar el bienestar general de su hijo. Gracias por acompañarnos y esperamos que esta información les haya resultado útil.